Hola, soy Pamela Tamayo, maestra parrillera y bienvenidos al canal oficial de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. El día de hoy vamos a hacer tres recetas diferentes con salsa blanca. Quédense para que vean toda la receta. Voy a presumir y creo que soy la persona que más usa la salsa blanca en muchas recetas. ¿Por qué? Porque soy colombiana. ¿Por qué? Porque no pica. Entonces, les voy a enseñar tres recetas diferentes con salsa blanca. Vamos a empezar con la picaña. Yo normalmente le hago las cuadrículas. También he hecho la picaña sin cuadrículas. No cambia nada, entonces es un paso que pueden obviar. Pero me gusta cómo queda la grasita porque como que queda más chicharrón. Entonces hacemos una cuadrícula sin llegar a la carne para que no se deforme. Esta misma receta la he hecho con cerdo y queda súper bien. Vamos a poner primero por la parte de abajo. Entonces, acá lo esparcimos. Bien, por todos lados. Y le ponemos una capita de Rob Grill Master. La verdad es de mis robs favoritos. Una capita. Muy bien. Le damos vuelta. Eso. Ponemos otra salsa blanca. ¡Mota madre! Que entre como entre las cuadrículas de la grasa. Y le echamos ropa. Y le vamos a echar un poquito de sal. Vamos al asado. Muy bien. La vamos a meter, la picaña acá. Mientras José... Me va a ayudar a quitarle la parrilla y el convector. Vamos a poner chunks de durazno. Esto es lo que nos va a ayudar a ahumar un poco la picaña. Solo le voy a poner cuatro en la brasa. Ahora sí. Eso va a garantizar que quede este saborcito ahumado. Un poquito que le queda muy bien. Vamos a poner la picaña al centro. Bueno, no tanto porque ahorita vamos a meter el otro. Y listo. Así queda. Vamos a dejar la picaña acá ahumándose entre 350 y 400 Fahrenheit. Hasta que llegue a una temperatura interna de 54, 55. Vamos a seguir con la receta de las papas al horno gratinadas. Y empezamos cortando las papas en rebanadas delgadas. Con un cuchillo pueden sacar rebanadas. Más o menos como de medio milímetro. Pero existe la mandolina. El mejor invento. Y solo lo pasan. Y ya quedan todas del mismo tamaño. Sin cortarse. Rápido. Y así usas... Todos los utensilios de cocina a tu favor. Listo. Entonces ya tenemos las papas. Las vamos a poner acá por ahora. Vamos a cortar cebolla en cuadritos pequeños. Con un poquito de ajo. Yo corto la cebolla así. Agarro, puede ser el cuarto. Separo como la mitad. Y acá hago plumitas bonitas. Y luego de acá corto en cuadritos. Y así se ve más bonito. Y salen cuadritos perfectos. Ay, está fuerte. Ay, marica, está bien fuerte. Teniendo la cebolla y el ajo picado. Le vamos a poner hierbas aromáticas. Me gusta mucho para estas preparaciones como cremosas. Y que queremos un toque como de especias. Este me gusta mucho. Y le vamos a poner tantita sal. Y listo. Vamos al asador. Le vamos a poner un poquito de aceite. Cebolla, ajo. Que se cocine un poquito. Vamos a poner sal. Poquita. Y hierbas aromáticas sí le ponemos chido. Y ya. Esto es solo para que se cocine. Para que cuando lo mezclemos con la papa y la salsa blanca no sepa crudo. Como nuestro sofrito. Eso sería todo. Ya está doradito. Lo vamos a sacar. Y nos vamos para la mesa a hacer nuestra papa. Chao. Entonces vamos a agregar nuestras cebollitas. Acá. Y le vamos a poner un poquito de crema. Y luego nuestra salsa blanca. Así mierda. Le vamos a poner un poquito de queso. La otra parte lo vamos a guardar para que se gratine. Queso normal. Eso es gouda o chihuahua. Cualquiera sirve que derrita. Un poquito de parmesano. Y. Para que luego no digan que no pica. Chicharrones. Y lo vamos a mezclar muy bien. Que le aporta la salsa blanca es como esta acidez. Que le va a quedar muy bien a la papa. Y que no va a quedar como muy empalagosa. Va a quedar con sabor. Que todo tenga crema. Cebolla. Los chicharrones ahí los estamos como deshaciendo. Vamos a ir poniendo como estas capas de las papas. Ordenaditas. Los pueden poner así. O sea, tal cual del bowl para adentro. No pasa nada. Muy bien. Esto que sobró acá adentro. Vamos a terminar con el quesito. Le echamos laminitas de queso parmesano. Y para cocinarlo. Primero le voy a poner papel aluminio. Esto que va a hacer. Que se cocine la papa. Porque acuérdense que está cruda. Ya cuando yo vea que la papa esté cocida. Quito el aluminio para que gratine. Si no, va a gratinar. Y la papa va a seguir cruda. Entonces ya está con papel aluminio. Para que se cocine primero. Luego nos vamos a ir al asador. A fuego indirecto. Este va a ir con la picaña de una vez. Aprovechando. Y ahí va la picaña. Lo ponemos al lado. Y listo. Ahí lo dejamos unos 20, 30 minutos. Y vamos a ir revisando. Listo. Ahora vamos a seguir con el dip de berenjena. Otra vez. Vamos a hacer el dip de berenjena. Berenjena tatemada. Fuego directo. Vamos a poner dos chilitos serranos. Pueden ser el chile que ustedes quieran. Vamos a tatemar. Y luego le vamos a poner ajo. Quiero solo dorar tantito el ajo. Si yo pongo el ajo ahí en la parrilla. Se va a caer. Van a ver. Entonces. Agarran un palillo. Remojado. Vamos a poner los ajos en el palillo. Y así no se van a caer. Consejo de la tía. Y así lo ponen. Hasta que quede súper, súper tatemado. ¿Qué va a ayudar? La berenjena. Si lo hacemos como en ro... Lo cortamos en rodajas. Hay que desangrarlo. O sea, echarle sal. Y como que esos jugos que son amargos. Suelten y caigan. ¿Verdad? Y luego lo lavas y ya lo puedes usar. Este. Como va a ir a la parrilla. Y es completo. Esto, digamos que esta cocción ayuda a que no quede amargo. Entonces, digamos que es bueno. Cuando yo doy este dip a la gente, se sorprende mucho que sea de berenjena. Porque normalmente estamos acostumbrados a que sea como muy amargo y un sabor muy fuerte. Y este con la salsa blanca hace que se nivelen como los sabores y es más aceptable, es más rico. Miren los ajos, sobreviviendo por el truco del palillo. El palillo lo tienen que remojar porque si lo ponen así tal cual, pues se va a incendiar súper rápido. El ajo ya quedó dorado. Y ahora los chilitos. Y la berenjena todavía le falta mucho. Ahí lo vamos a dejar un rato. ¡Ah! ¡Explotó! ¿Qué explotó? Pero está bien, así es. Mentira, así es así. Listo, la berenjena, miren que ya está como tatemadita. Explotó. Y listo. Ya vamos a ir a la licuadora. Vamos a cortar un poquito. Bueno, le vamos a quitar el tallo primero. Vamos a cortarlo más pequeño. Como ven, pues ya por dentro está cocido. O sea, está más suavecito. No está blanco. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner los chilitos. Les quito esto. Le voy a poner dos. Le vamos a poner los ajos. Le vamos a poner un poquito de salsa maggi y un poquito de salsa inglesa. También lo pueden reemplazar por soya. Vamos a ponerle salsa blanca. Nos falta sal. Le voy a poner un poquito de hierbas aromáticas. Un poquito nada más. Y para que pique más, chicharrón. Y ahora a licuar. Vamos a parar. Vamos a mezclar un poquito. Piga. Quedó muy bueno. Quedó muy bien. Así, está bien de sal, está bien de picante. Decorar con un poquito de aceite. Más chicharrón. Este es el dip que puede acompañar pan, pan tostado, totopos, la carne, verduras. Sirve para muchas cosas. Listo, vamos a ver. Se ve bien, moni. 55. Ya lo vamos a sacar al reposo. Listo. Vamos a tapar el reposo, que es lo más importante, digamos, que de una carne asada. Le vamos a hacer huequitos para conservar esa costra. Y le vamos a reposar el 40% del tiempo de cocción. Es decir, unos 10 minutos, 12. Y los juguitos que queden en esta charolita, luego se los podemos poner en el dip. Y también ahí va haciendo sabores. Miren cómo quedó. Mucha grasita. Ya está cocida, ya está un poco gratinada. Mientras las papas, se baja un poco la temperatura porque está muy caliente, vamos a cortar nuestra picaña. Ya reposó. Vamos a ponerlo en la tabla. ¿Se acuerdan que les dije los juguitos? Un poquito acá. Revolvemos. Hay veces puede llegar a ser muy confuso saber para dónde corren las fibras de nuestra picaña. Entonces, yo tengo como una trampita. Y lo que hago es corto un poco acá, como uno de los lados. Acá puedo ver que las fibras están corriendo así. Entonces, las fibras están corriendo de acá para allá. ¿Listo? Entonces, yo tengo que cortar en contra de las fibras. Si corren así, tengo que cortar en contra. Entonces, voy a empezar a cortar así. ¿Ok? Para yo saber, identificar que estoy cortando bien en contra de las fibras, tengo que ver estas como trocitos de fibra. Son las terminaciones de fibra. Esto quiere decir que estoy cortando bien a comparación de esto. Si yo corto así y veo líneas, estoy cortando a favor. Y así no es. Tiene que ser en contra. A favor y en contra. Así es como tiene que verse en nuestras rodajas de picaña. Lo bueno de la picaña es como hay una parte más gruesa y otra más delgada. Tenemos diferentes términos. Entonces, digamos que el principio va a estar un término más arriba. Eso se los doy a las personas que les gusta tres cuartos, por ejemplo. Y a las personas que les gusta más jugoso, que se vea más rojito, le doy estas partes que son más gruesas. Yo lo corto otra vez a la mitad para que sean bocados como más chicos. Ya tenemos nuestra papa. Vamos a cortar como una porción decente. Lo ponemos acá. Y ponemos rebanaditas de picaña a un lado. Y acá está la salsa y totopos para acompañar la salsita. Y así quedan tres de muchas recetas que pueden hacer con salsa blanca. Ahora nuestra parte favorita que es probar. Vamos a probar las papas. Muy buenas. Para ustedes les va a faltar picor. Para mí está perfecto. Y la picaña va a estar buena. La picaña siempre es rica. Está muy suave. Ahorita vamos a probar el dip. Acá tenemos estos totopos. Con una tostadita, un pancito. Está más rico. Uf, este sí pica. Y ya. Así es como pueden hacer. Recetas muy sencillas con salsa blanca. La clave está reemplazar cualquier cosa. Grasa, mayonesa, cremas con la salsa blanca. Esto va a tener un poquito de acidez. Con un poquito de más sabor. Que la crema o la mayonesa. Entonces ya saben que no le pongan mucha sal. O mucha pimienta. O muchas especias. Esto ya va a tener digamos que el sabor. Y ya. Para todo queda muy rico. La verí que no explotó. Sin albur. Ay, me empichilé. Ya, me rindo. La verí. La vera. Gracias.